Hola a todos, soy Yuri Vargas. Hola a todos, soy Majo Vargas. Y bueno, estamos muy contentas de poder estar acá con ustedes, compartiendo, bueno, mi ritual de belleza, ay Dios mío bendito, yo me hago de todo. Pero en este momento de unos meses usando Foreo, que es una máquina que vibra para la piel maravillosa, que quita impurezas, y lo uso también con mi esfoliante de Jekabai Yuri Vargas. Siempre me desmaquillo, es súper importante desmaquillarse, la piel en cualquier momento, mejor dicho, no avisa, y va saliendo ahí como cositas que uno no quiere, entonces yo creo que lo importante es estar súper pila con eso. A mi edad las mujeres tenemos que tener muchísimo más cuidado porque tenemos la piel de un bebé, y si queremos mantenerla, entonces toca cuidársela muy bien, como trabajo con esto de maquillaje, no sé qué cosas, entonces en las noches siempre desmaquillarme, me pongo hielo, hielo en la piel, y también utilizo Foreo, porque es como una, las vibraciones hacen como que las impurezas se vayan. A mi me gusta mucho el aguacate, o sea, no solo en la piel, sino también en el cabello, pero no, secretos, ahí les voy contando más adelante en Jekabai Yuri Vargas. Bueno, no, yo tengo un secreto de mi abuela, mi abuela, yo un día tenía como un granito, y yo dije, bueno abuela, ¿qué hago con ese granito? Y mi abuela me dijo que es que, como talco, talco para algo, para pies, o para cuerpo, para lo que sea, con un poco de alcohol, y hacen como una cremita, y se lo colocan, y al otro día está seco. Y el parrito, ya saben el secreto. Jekabai Yuri Vargas es una empresa creada para brindar las herramientas necesarias a todas las mujeres, y también a los hombres, porque el aroma a pureza, que es el azul, lo llevan hombres y mujeres, entonces digamos que no quiero decir que es solo para mujeres, porque también ha pasado que los chicos están enamorados del producto, entonces es creado para todos, son cuatro aromas, el amor, que es flor de jamaica con esencias florales, la dulzura, que es coco vainilla, la pureza, que son esencias orgánicas de jazmín bergamota envuelta en limón, y el camino, que es naranja maracuyá, entonces cada aroma tiene una línea de body splash, body cream, body scrub, y tiene gel antibacterial.